Debilitaron mis anhelos y esperanzas, muerta de frío y sin protección. Hola amigos, les saluda Silvi Santillán, vocalista de la banda Lucas 5, y quiero hacerles una invitación a que vean una entrevista muy especial aquí en la radio OVM, junto a mi amiga Elaine. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en los estudios de OVM Radio, Silvi Santillán. Mira qué video tan precioso y mucho más para todos ustedes. ¡Gracias!